Mira que bonito el arte que encontramos aquí en Miraflores Parte de eso también es el arte de los accesorios Así que hoy segunda fecha, ya saben, si te entras te lo quedas Así que vamos a regalar más anillos Vamos a ver quiénes son los afortunados que se van a llevar esta vez a estos anillos Así que acompañemos A ver quiero ver si es cierto Bueno amigos, personas de todas las edades quieren participar en este segmento Así que estamos con el señor... Manuel Manuel, ¿cómo está? ¿Usted cree el arte aquí en Miraflores? Claro, claro ¿Los cuadros? Sí, los cuadros de acá, la pintura que tenemos aquí Ah, mira, a mi respeto, porque los cuadros están muy bonitos Y nosotros nos dedicamos al arte de los accesorios Así que esta vez se puede llevar un par de anillos ¿Dispuesto o no? Claro, ¿por qué no? Vamos A ver... Señor, chocolateando, por favor ¿Tendrá suerte hoy? El maestro qué reloj se maneja, ¿ah? Un anillo no le vendría mal Dale maestro En el dedo que usted decede Usted mismo es ¿Le entra o no? ¡No! ¡Qué bien le entra! ¡Tenemos primer ganador, maestro! ¡Se lo llevó! ¡Es de usted! ¿Le enseñan la cámara, por favor? ¡Ah, caramba! ¡Mire! ¡Qué bonito! ¿Le gustó? ¡Sí, me gusta! ¿Por qué no? ¡Es lindo! ¡Muy elegante, ¿ah? ¡Sí, está muy bonito! Maestro Maestro Siga con el arte increíble Es suyo Un gustazo Un abrazo, pero me la gané Gracias Gracias maestro Así, segunda víctima Nos encontramos con... Sebastián Hay una mujer Sebastián, colombiano, ¿verdad? Colombiano, sí Viviendo aquí en Perú Hace nueve años ¿Nueve años? Es peruano Sí, casi que peruano Listo, Sebastián Acá tenemos anillos Tú mismo eres Así que vamos a ver si Si tienes suerte hoy Chocolatea, chocolatea A ver A ver Buen accesorios, Sebastián Un anillo Lo podría complementar bien A ver, a ver Ta Ahí es, Sebastián En el dedo que desees Vamos a ver Y entra Nooo Se lo lleva, Sebastián Sebastián ¿Te gusta o no? Se puede buscar el outfit Indicado para ponértelo Claro, claro Sebastián Un gustazo Listo Estudio Gracias Ahora sí, seguimos con el segmento Y ahora estamos con Jesús Gallardo Jesús, muy buen styling, ¿eh? Por eso te elegimos también Ah, gracias, gracias Muy bien Tú mismo eres, ¿tendrás suerte hoy? Vamos, veremos, veremos A ver Mira, estamos regalones Dando oportunidades Para ver, para ver Es que son casi que parecidos No le den tantas oportunidades tampoco No sé, ya Este, ajá A ver Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, tuvimos paciencia Y se lo llevó esta vez ¿Te gusta o no? Sí, está bonito Está muy lindo ¿Le mostramos a la cámara? Ya Hay anillos men's fashion box Muy bueno Muy bonito Me gustó mucho Listo, amigo Que lo disfrutes Un gustazo Un gustazo Hemos regalado Todos los anillos en Berati Solo nos queda uno Así que no tiene sentido chocolatear Vamos a ir de frente Ah Hola Hola Vamos a ir de frente A probar estos anillos en los dedos de los chicos Y a ver si le entran, ¿no? Estamos con Fabián Fabián y... Braulio Braulio Ay Un poquito acércate, ¿no? Hay cuatro chicas atrás ¿Has venido con tu flaco? Caleta ¿Qué? No ¿No sabes cuál es? Ahí está atrás Ah, ya Sí La fan, ¿no? Sí Porque a ella me dijo... Le dije, le pregunté ¿Has venido con tu flaco? Me hizo esto Encubriendo Ya, feo No, no Tranquilo, tranquilo ¿Y tu amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Has venido con tu flaco? ¿Quiénes son las chicas? Amigas nomás Ah, amigas nomás Ya listo, vamos a lo que hemos venido Para que no se me juegan en riesgo Eso vamos a lo que hemos venido Ah... ¿Cómo hacemos ahora? Jankenpo ¿Les parece? Ya, a ver Quema primero, ¿no? Y mira que si no le queda uno El otro se lo prueba como segunda opción, ¿ya? Ya, a ver, listo Jankenpo Janken Janken Esto se ha puesto de acuerdo para trolearme, creo Esto es lo que pasa cuando me mandan a hacer un segmento así Sí Ya, bueno, sigamos Este... ¿Qué ganó? Listo Ta Dime si no está bonito el diseño ¿Te muestras la cámara? Mira Está acá, ¿no? Ahora, en el dedo que quieras, ¿ah? Que quieras Sí, en el dedo que quieras ¿Entró? Sí Pinky Ring Nooo Muy buen ¿Te gustó o no? Sí, está bravazo Está bravazo Sí conozco una tienda, la verdad ¿Ah? Sí conozco una tienda, la verdad No te creo Sí, es muy brava Tengo un par de artesores, pero ahora no sé, pero sí es muy brava la tienda Men Fashion Box ¡Cliente de Men Fashion Box! ¿Me conociste entonces? No A la otra pata sí le he conocido Es que soy nuevo, discúlpame, llevo una semana ¿Ya? Sí, así que te lo llevaste Y para mi amigo, uy ¿Lo comparte? ¿Lo puedes compartir? Mitá, mitad, no Mira, cuando él salga y tenga que salir con una chica, tienes que darle O sea, para que le suba el nivel ¿Me entiendes? Listo amigo, es tuyo Es tuyo No pueden negar así a mis amigos No hay manera O morimos todos juntos Nuestros soldados no se caen Nuestros soldados no se caen A ver Hola Chicas, hemos hecho el segmento y miren El anillo que se ha llevado ¿Les gusta o no? ¿Está bonito? Uy, Dios mío, qué timidez Ahora Mira ¿Ha venido con flaca, mi amigo? ¿Por qué le podemos sacar? A ver Yo creo que eres tú ¿Yo? ¿O no? Sí Eres su flaca Mira qué ojo tengo El ojo no me falla, muchacho Eres su flaca Ya, pero dime si no le has subido el styling ¿Está bonito o no? Sí ¿Lo apruebas? Sí Aprobado Ahora sí Se lo sumo al outfit Y es cliente de My Fashion Box Así que vas a ver ya los accesorios que tenemos ahí en My Fashion Box ¿Te gustó? Sí Listo, así que ya, cerrado amigo Es tuyo Gracias La dejo en paz porque si no ya me matan